¡Muchas gracias! Luego que sepáis que estos aplausos los medimos con un medidor de volumen y nos picamos. Ah, pues me han aplaudido más a mí que a ti. Esta semana los jueces españoles ya se cambian los expedientes de políticos como si fueran cromos. Sile, sile, sile... ¡Nole! Están los típicos que te salen en todos los sobres, como Bárcenas, y está el típico expediente que no acaba de salir pero que los jueces siguen intentándolo porque les queda esperanza. ¡No! Seguimos a vueltas con lo de Cataluña. El gobierno va a recurrir la consulta alternativa de Artur Mas que se plantea ya usar la estrategia 1004. Llamará a todos los catalanes a la hora de la siesta preguntando ¿Está usted contento con su actual nacionalidad? El PP dice que la Constitución venía con cláusula de permanencia. Y fuentes del PSOE confirman que Pedro Sánchez está a favor de Kiko Hernández y que Rosa Benito es una amargada. Esta semana Tim Cook, el consejero delegado de Apple, ha salido del armario diciendo que ser gay es uno de los regalos más grandes que me ha dado Dios. Sin contar las leyes laborales del sudeste asiático, claro. En Microsoft ya están preparando su propio directivo homosexual. Será más feo, consumirá muchos más recursos, pero al final estará en el hogar de la mayor parte de la gente. Se rumorea Jorge Javier Vázquez. El resto de las noticias no os las contamos. ¡Os las preguntamos! Bienvenidos a la Beat Station de Madrid y a lo de las noticias, el programa de actualidad que se fía más de Foro Coches que de Wikipedia. Una semana más someteremos a nuestras preguntas a tres personas que viniendo a nuestro programa demuestran que ellos también aceptan las condiciones de las cosas que se bajan de internet sin leerlas. En primer lugar, una cómica que podréis ver el día 13 de noviembre en el Teatro Muñoz Seca de Madrid con su espectáculo A Mucha Honra. La monologuista del Club de la Comedia, Sandra Marchena. Ha dirigido dos cortos de Zombies y ha escrito más capítulos de Aida que los que repiten en Factoría de Ficción. Un aplauso para el guionista y según IMDB Miscellaneous Crew, Iñaki San Román. Hola, buenas tardes. Es el autor de La vida en obras que, pese a lo que pueda parecer, no es la biografía de un jubilado antes de la crisis. El editor y escritor Alberto Marcos. Y en menos de lo que una abuela tarda en decir, Bruce Willis, tendremos con nosotros al periodista que podéis oír en la cadena SER, ver en la 2 y tocar en lo de las noticias si habéis venido a la grabación. ¡Toño Fraguas estará con nosotros en lo de la entrevista! Empezamos a jugar con lo de Twitter, la red social que nos sirve para estar informados, divertirnos y sobre todo para perder el tiempo, las energías y la vida. Leeremos un tuit a nuestros panelistas y ellos deberán adivinar a qué noticia de la semana hace referencia. Empezamos con un tuit para Sandra Marchena. Segundo premio... Que nos mira con cara de, por favor, que no sea muy difícil. No, es muy fácil. Segundo premio escribí al acabar la jornada de trabajo de este viernes lo siguiente. Ala, ya soy libre hasta el lunes, como Jauma Matas, pero sin haber robado. ¿Pero a qué noticia se refiere? Pues eso que Jauma Matas está libre, ¿o qué? Pues la verdad es que sí, es correcto. El exministro y expresidente de Baleares, Jauma Matas, abandonaba este viernes el centro donde cumplía condena de 9 meses por un delito de tráfico de influencias. El tercer grado al que estará sujeto desde ahora le permite dormir en un centro de inserción social y salir los fines de semana. A la salida de la cárcel a Matas le esperaban en un Opel Cadet el Blesa, el Rato y el Palancas. Fueron a celebrar la ansiada libertad a la rave de la regeneración democrática. Seguimos con una pregunta para Iñaki San Román. El 30 de octubre hacía la siguiente advertencia para rebajar la euforia Genko. No os vengáis arriba, que intención de voto es más o menos a que voy les voto, a que voy. ¿Pero a qué noticia hace referencia? ¿Puede ser a las encuestas que dará Podemos como líder de Madrid? Puede ser y es, correcto. Iñaki, ya tienes un punto. Ya he igualado mi participación anterior en las noticias. Iñaki ya relajado. Puede ir para arriba. Saltan todas las alarmas en Génova y en Ferraz porque esta semana se filtraba que en el próximo CIS, Podemos será el partido con mayor intención directa de voto. Verás la que se lía cuando la gente que solo ve el telediario de la UNO se entere de que hay un partido que se llama Podemos. El último tuit es para Alberto Marcos. Y vamos ahora con Robert Bodegas, quien el 29 de octubre nos hacía la siguiente aclaración. Para Rajoy es muy fácil pedir perdón. No lleva ese. ¿Pero a qué acontecimiento de la semana se refiere? Bueno, pues cuando Rajoy pidió perdón por los casos de corrupción en el PP. Correcto. Muy bueno, ¿eh? Estamos a tope. A tope, ¿eh? Rajoy y yo tenemos hilo directo. La noticia es que es la intervención en el Senado del presidente del gobierno en la que pedía disculpas a los españoles tras la operación púnica. Esta macrooperación contra la corrupción se saldó con 51 detenidos, entre ellos altos cargos del PP y del PSOE. Rajoy pidió una disculpa genérica por la corrupción en lugar de pedir perdón por esa persona a la que usted se refiere, uno. Esa persona a la que usted se refiere, dos. Esa persona a la que usted se refiere, tres. Y así seguiría todavía en el Senado, porque 50 y pico le hubieran tocado. Perdóname, perdóname. Llega ahora la sección en la que dos de cada tres panelistas mientan como si fueran dentistas en un anuncio de chicles. Es lo de las noticias falsas. Y para discernir la verdad de la mentira, tenemos con nosotros a un directo miembro de nuestra selecta audiencia. ¿Cómo te llamas? Fátima. Aplaudimos en cuanto decís el nombre, como si esto fuera un examen de la LOXE. ¿A qué te dedicas, Fátima? Soy periodista. ¿Eres periodista y de qué trabajas? Trabajo en la Delegación de Televisión Canaria aquí en Madrid. Ah, ¿que trabajas de periodista? Sí. Eso se merece otro aplauso. Sí, se merece otro aplauso. Es raro porque, siendo esto un programa de radio, es la única periodista que hay sentada en esta mesa. Pero tranqui, es que esto es por el baby boom, es una sustitución, tampoco. Ah, vale, vale, vale. Bueno, pues ahora nuestros panelistas te leerán una historia cada uno y uno a continuación de otro porque la radio es un medio lineal. Tú deberás averiguar cuál de los tres te está contando la verdad y quién es menos creíble que una declaración de Hacienda de la familia Puyol. Si das con la noticia real, formarás parte de nuestro Insta Hall of Fame en Instagram, al menos hasta que hagas uso de tu derecho al olvido. Y tanto si aciertas como si no, el panelista cuya historia elijas se llevará un punto. Así, por la cara. Súper gratis. ¿Cuál es el tema de esta semana, Carlos Langa? Como dijo en una ocasión el sagaz dramaturgo Bertolt Breck, la edad no es más que un número que ponen los demás, y a mí me ponen las de 18. Porque no todas las edades son adecuadas para todo, por más que se empeñen los de la voz kids. De edades poco ajustadas irá esta semana lo de las noticias falsas. Pues la primera noticia o no, se la vamos a escuchar atentamente a Iñaki San Román. Vamos allá. La bióloga más prestigiosa de España podría haber dado con la fuente de la eterna juventud. Y sí, me refiero a Ana Obregón, mintiendo sobre su edad. Un reciente estudio de la Universidad de Melbourne demuestra que quitarse años retrasa el envejecimiento real. Al parecer, en el momento de mentir sobre los años, el cerebro es capaz de ordenar la producción de pequeñas cantidades de potentes antioxidantes, como la catalasa, el tocoferol o varios citroflavonoides. Ana Obregón lo pronunciaría mejor, seguramente. Porque lo llamamos el efecto Goebbels, dice Jenna Bullam, líder del equipo investigador. Por aquello de que una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. A base de decir que eres más joven, tu cuerpo acaba creyéndoselo y biológicamente lo eres. El efecto es lógicamente muy limitado, por lo que este estudio sigue sin explicarlo de Jordi Hurtado. Me suben los citroflavonoides, es la propuesta de Iñaki San Román. Atentos ahora a lo que nos cuenta Alberto Marcos. ¿A dónde te lleva tener una de las poblaciones más envejecidas de Europa? A ninguna parte, especialmente cuando esos ancianos pierden la capacidad para trasladarse de un sitio a otro. Los problemas de desplazamiento son uno de los principales motivos por los que el gobierno de Suecia está bajando reducir la edad para sacarse el carnet de conducir de los 18 años actuales a los 15. La oposición ha rechazado de plano la idea de Anna Johansson, ministra de Infraestructuras y responsable del Departamento de Tráfico. Para ella, pero ella defiende su idea. ¿Me quieren decir que un chaval que lleva toda la vida conduciendo en los videojuegos lo hace peor que la gente que se sacó el carnet cuando aún conducíamos por la izquierda? La ministra socialdemócrata afirma que está dispuesta a dialogar sobre su idea. El líder ultraderechista Jimmy Atkinson ha respondido que él podría negociar si eso también pueden hacerlo como en los videojuegos. Y remata. ¿Ha jugado usted al gran cefa auto, ministra? Acelerando con el carnet la noticia de Alberto Marcos, veamos qué nos ha reservado Sandra Marchena. ¿Quién no ha mentido alguna vez para ligar en Internet? Desde usar la Wikipedia para dártelas de entendido en algún tema hasta photoshopear imágenes para que parezca que el pequeño Nicolás se ha hecho fotos contigo. Pero sobre todo mentimos sobre la edad. Kevin Jones, un señor de Louisville, Kentucky, se ha cansado de que su hija mienta sobre los años que tiene para ligar por Internet. Harto de sus múltiples conquistas, obliga a su hija a vestir una camiseta en la que pone bien claro que en realidad tiene 10 años. Dice que está enamorada y que sale con un novio, lo que va completamente contra mis normas. Explicaba el airado padre en su Facebook. Estas son las consecuencias de sus acciones. No solo la obliga a vestir la camiseta, también le ha regalado una mochila de princesas y le ha llenado el pelo de lacitos rosas. La joven Yanilla no parece muy feliz con el resultado, pero por suerte Kevin ha logrado que su hija deje de estar expuesta en la red. Lo confirman los más de 270.000 me gusta y 80.000 compartidos que tienen las fotos que ha subido su padre a Facebook. La terrible combinación de padres y Facebook que nos ha contado Sandra Marchena se une a El Grial de la Mentira de Iñaki San Román y El Carnet de Conducir del Club Megatrix de Alberto Marcos. Fátima, te toca elegir cuál crees que es la historia verdadera. Está complicado, ¿eh? Porque lo de la edad, ¿tú quieres decir algo? ¡No! Es que Sandra levanta la mano y no sabemos muy bien por qué, porque ella no sabe cuál es la verdadera. ¿Quieres aclarar algo? ¿Quieres ayudarme o algo? No, no. Quiero decir que Fátima es guapísima y tiene pinta de mirada muy inteligente, por si acaso influye en su decisión a la hora de repartir los puntos. Lo dejas peor ahora, ¿eh? Lo pones peor. Yo te invito a una cerveza ahora, Fátima. Bueno. Está complicado, ¿eh? Sabéis que los puntos no se cambian luego por dinero, ¿no? Ah, no. Ahora voy a quedar fatal cuando diga de quién es el voto, ¿eh? Porque ya lo tenían casi decidido y con estos comentarios ahora quedará como ¡Ah, lo dijo por qué! Está complicado, porque lo del Facebook es una locura y los padres están muy mal y eso de que le compran una mochila de princesa es muy probable. Pero me voy a quedar con Iñaki porque considero que sí que es verdad que cuando alguien se siente mayor, se hace mayor a sí mismo y se amarga. Pero cuando alguien se siente joven, tiene esa jovialidad y tiene ese buen rollo... Vamos, y por el piropo, ¿no? Y claro. Resumiendo. ¿Te quedas con Iñaki? Me quedo con Iñaki. Pues él se ha quedado contigo porque no es la noticia verdadera. ¡Oh! La noticia verdadera era la de Sandra, que levantaba así la mano. ¡Te lo estaba diciendo! Estaba ahí, estaba entre los dos, sí, a ver. Pero bueno, el punto se lo lleva Iñaki. El punto se lo lleva Iñaki y tú te llevas este fuerte aplauso de nuestro público. Muchas gracias. Muchas gracias. Estás escuchando lo de las noticias, por si eres Walt Disney y te acabas de despertar de tu crionización para echar un pitillo. Anómalo, tú sigue. Gracias, Carlos Langa. Nos adentramos ahora en una sección viscolástica que se adapta a la forma del culo de nuestros panelistas. Es lo de relleno. Y la primera pregunta es para Alberto Marcos. ¿Qué tienen de particular los nuevos crash test dummies? Sabes que en estas preguntas hay pista, que puedes coger pista, pero hemos añadido una nueva norma que si aciertas sin pista te llevas dos puntos. Y cuando decimos ahora es ahora. O sea, ahora mismo. Casualidad. ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí. ¿Qué tienen de particular los nuevos crash test dummies? Que son de color rosa. Buen intento. Pero no. Eres ambicioso, no has querido pedir la pista y estás riendo. No, porque primero era para los dos puntos. Ahora pido pista. Ahora pides pista. ¿Salvarán las vidas de conductores americanos o de Arias Cañete? El público, alguien ha dicho yo, yo ya lo sabe. El público lo tiene en claro. Pero yo no. Hay rebote, no para el público, pero rebote hay. Si alguien tiene... Hemos pillado de pista. No lo sé. No, no. Estaba pensando que ella ha dicho, ay, me ha hecho venir a la mente. Pero no, no. Yo diría que tiene más volumen corporal. O que pueden quemarse y no les pasa nada. Que comen yogures caducados. Bueno, punto para Iñaki, punto para Iñaki, porque es que están gordos los castes dummies. Un aplauso para Iñaki. Que lo está petando esta semana. Está explicando mi participación anterior. Están gordos, efectivamente. Los fabricantes de estos muñecos de test de accidente se han dado cuenta de que los michelines hacen que nos sentemos de forma diferente. Así que los sistemas de seguridad no pueden ser iguales para Paz Padilla y Gerard Depardieu. Algunos fabricantes planean implementar un extra que podría salvar las vidas de miles de personas obesas. Consiste en un sensor que al sentarte en el asiento te grite, ¡Vete caminando, gordo! La siguiente... No, es que estoy recio, ¿no? Tú, estoy recio, no estoy gordo. La siguiente pregunta es para Sandra Marchena. ¿Sobre qué materia ofrecerá un título la Universidad de Pensilvania el año que viene? ¿Sobre Belén Esteban? No, es que yo había escuchado algo de eso. Pero será en una de... No, pero... Bueno, no te voy a dar... ¿No? ¿Sobre la Miley Cyrus? ¿Miley Cyrus? No, no, no. Me he retractado de darte una pista que despista. Olvida que he hecho bueno. No es eso. Has hecho bien ese arrojo en lanzarte por los dos puntos, pero no has acertado. Ya, ya. ¿Quieres una pista? Pista, por favor. Vale. ¿Buscar y escuchar este podcast podría darte el sobresaliente? ¿Puedes repetir? Sí, porque no te ha... ¿La has ayudado en nada o desde el principio? No, no. Hay una asignatura nueva en una universidad, si ya lo sé. Vale. Y la pista es buscar y escuchar este podcast podría darte el sobresaliente. ¿Sobre la vida de la duquesa de Alba? Uy, no hagas spoiler. Oye, dejemos que conteste Sandra también, ¿eh? Podría escuchar este podcast, pues ya... No sé. Te vienes abajo. No llores, Sandra. Estoy un poco hundida. No, pasa nada. ¿Alguien se atreve a un rebote? ¿Iñaki, que estás a tope esta semana? No hay presión. No lo sé. ¿Sobre Google? ¡Ey! Vais acercándoos poco a poco. Se va acercando. Última oportunidad para Alberto. ¿Sobre Apple? Sobre perder el tiempo en Internet. Así, en general. Y ese es además el título del seminario que ofrece el Departamento de Inglés de la Universidad de Pennsylvania. Según la descripción del curso, los estudiantes estarán obligados a mirar a la pantalla durante tres horas seguidas, interactuando solo a través de chats, bots y redes sociales. Lo que nosotros llamamos un martes de duro trabajo. La siguiente pregunta es para Iñaki San Román. ¿Qué tienen grande los hombres que son mejores amantes? Cuidado que hay una niña hoy en el público en directo, ¿eh? Pues, hombre, según lo que se ha dicho siempre, la nariz. Me gusta que digas eso. Buen intento. Pero no. ¿No? No, la nariz. Hago lo que puedo. Vale. Pues, ¿tengo una pista? Sí, por supuesto. ¿Algo que impide ver en lo que estáis pensando vosotros? Golfos. ¿Algo que impide ver en lo que estáis pensando vosotros? Golfos. Yo lo sé. ¿La barriga? ¡Correcto! ¿Era eso, Alberto? ¡La barriga! Así lo demuestra un estudio de la Universidad de Ercilles en Kayseri, Turquía. Y yo todo lo que dice la Universidad de Ercilles en Kayseri me lo creo. Los datos recopilados durante un año a 200 sujetos demostraron que los hombres con mayor índice de masa corporal duraban 7,3 minutos en la cama. Practicando sexos, ¿entiende? Al contrario que los gorditos, los más delgados, apenas llegaban a los dos minutos. Ubre, que me veo muchas risas en el público. Y risas nerviosas, además. ¿Vosotros queréis hacer algún comentario de esto? ¿Tenéis alguna experiencia al respecto? ¿Algo que queréis comentar? ¿Estáis cambiando de dieta? ¿Sobreacostarse con gordos? ¿En lo que tú tengas experiencia? Felicitamos a Arias Cañete, de la Vire Station. Llega ya la sección en la que cogemos a alguien digno de admiración y lo convertimos en alguien digno de interrogante. Es lo de la entrevista. Esta semana nos acompaña un señor que hace radio cada mañana y también tiene un programa en la 2. El caso debe ser que no le vea nadie. Recibimos con un fuerte aplauso a Toño Fraguas. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Bien, todo bien. Bien, comodito. Te has tomado una cerveza. ¿Cómo? Ha catarrado. Ah, ha catarrado. Es que esto del veroño... Ya, es raro. Yo estoy inquieto. Pero estábamos pensando antes ahí, pidiendo una cerveza, que qué bien lo de Halloween, porque Halloween, la decoración de Halloween es el tope, es la presa de contención de la decoración navideña. O sea, si no hubiera Halloween, pondrían lo de Navidad mucho antes. Pero dicen, no vamos a ponerlo que toca Halloween. Claro. Espérate, porque ya a partir de mañana... De hecho, mi padre aprovecha Halloween para quitar la decoración de Navidad del año anterior. Claro, por ejemplo. Bueno, aquí todavía no hemos llegado a eso todavía. Bueno, es que en la Semana Santa decoramos menos. Oye, estás en el programa más oído de la radio española, que es el Hoy por Hoy, de Gemma... Bueno, el segmento que haces con Gemma Nierga. Y luego haces documentales en la 2. Es por contrastar. No, lo de los documentales, no sé, fue... La verdad, no tenía experiencia en televisión y me llamaron y me dijeron, oye, ¿tú quieres hacer esto? Y dije, yo no tengo ni idea. Bueno, no importa, lo vas a hacer muy bien. Y dije, bueno, venga, vale. Y ya está. Qué fácil, ¿eh? Cuando la vida es fácil, qué fácil. No, o sea, cuando alguien confía en ti, de buenas a primeras, así, que se tira a la piscina y no sabe si hay agua o no, y no hay agua. Y estos documentales son una serie que se titula Existe la felicidad. Existe la felicidad. Yo quería ponerlo algo totalmente distinto, que era En busca de la felicidad. Ah, vale. Pensaba que querías poner Tarzán y su madre. Lo voy a decir, Taco, porque hay una niña en el público, pero vamos, me entendéis. No, no, no. Entonces, no, dijeron, oye, vamos a hacer un programa de actualidad de noticias que sucedieron hace un año. Y se va a llamar Sucedida Hace Un Año. Y dijimos, fenomenal, me encanta, lo veo. Yo quería hacer ese programa desde que nací. Y luego dijeron, oye, que no les ha gustado... Es un año antes de nacer, incluso. Que en televisión no les ha gustado eso, que no quieren hacer eso, que quieren algo de la felicidad. Y entonces dijimos, ah, bueno, pues a mí el tema me interesa, la verdad. Yo hice filosofía y dije, ahora, venga, pues vamos a hacerlo así. Yo no creo en la felicidad, creo en la alegría. Pues vamos a buscar por toda España gente que es feliz y que me enseñe a mí a ser feliz. ¿Ya has encontrado gente feliz? ¿Encontrado gente feliz? Sí, sí. Es asqueroso. ¿24 horas feliz? ¿24 horas feliz? Bueno, depende de dónde lo compres, el asunto. Quiero decir que es posible. Es posible ser 24 horas feliz. No, gente que es feliz, sí. Sobre todo los que crean cosas, los que hacen cosas con las manos, producen algo que no existía. La gente se ha reído con lo de gente que hace cosas con las manos. No, en serio, los creadores. Estáis enfermos, público. Los escultores, creadores, ese tipo de cosas. Con lo de la psicomotricidad. Es que felicidad y fertilidad tiene que ver. Y dejo volar la imaginación. Yo creo que es un plus de felicidad si haces cosas con las manos y sacas la lengua, ¿no? Con la lengua afuera. Además, así mordido. Pero ¿sabes de eso que te pones a hacer algo y de repente se te olvida y dices, ¡Ey, sí, me estoy haciendo pis desde hace rato! Pues esa gente es muy feliz. A mí me pasa a menudo, pero con las ventanas del explorador de Internet. Abro una ventana y me quedo cinco minutos mirando y digo, ¿para qué había abierto yo esto? Y luego siempre es para mirar porno. 7,2 minutos, ¿no? 7,3. Ese es el estudio de Pornhub. Ese me lo sé. ¿Has entrevistado a ermitaños, a deportistas, a payasos, a monjas? Y esta es la gente que tú vas a buscar la felicidad. Y claro, porque eso yo dije, vamos a ver. Yo no sé si he dicho que estudié filosofía. Algo ha dicho para decirlo, que luce mucho. Bueno, y ahí en filosofía, pues, uno estudia que hay vías hacia la felicidad. Y una de las... Entonces, queríamos estructurar el programa por esas vías. La espiritualidad, el hedonismo, el humor, el altruismo. Y eso es lo que hicimos. Entonces, se trataba de encontrar un personaje que respondiera a cada una de esas vías. ¿Y no acabaríais antes preguntándole a Amancio Ortega? Ya, pero a Rodrigo Rato también. Es que queremos hacer una segunda temporada. Entonces, había que dejarse a alguien fuera. Cliff Sanger, ¿no? Al final abrís una escotilla y está dentro Blesa. Hola. No, con los brazos de arriba, pudares en alto. Oye, como periodista, no solo buscando la felicidad, sino también en un programa como es el Hoy por Hoy, ¿a quién te apetecería más entrevistar ahora mismo? Y te voy a dar tres opciones, como si fuera una pregunta de concurso. A, Mariano Rajoy, B, Pedro Sánchez, O, C, Pablo Iglesias. No había chiste, era así. Estaba mirando a la niña que había bostezado en los dos primeros. Así que a Pablo Iglesias. Es nuestra asesora política. A Pablo Iglesias. A Pablo Iglesias. ¿Por qué? O sea, ¿por qué nos interesa más ahora hablar con Pablo Iglesias, que es un europarlamentario, que es alguien al que normalmente no haríamos ni puñetero caso, y no con Mariano Rajoy, que es el presidente del gobierno? Y algo podría decir. Ya, pues yo creo que tenemos un poco toda la sensación de que ya no… de que están un poco deprestado, como que están jugando… de estos son los partidos de fútbol cuando ya nadie quiere ganar, que están contentos con el empate, que están ahí y que se pasan la pelota uno a otro y el portero no saca. Y dices, qué vergüenza, ¿no? Están cobrando igual, porque no juegan. Le leí ayer a Iñaki Gabilondo, fíjate, que se extrañaba que la gente ya no sale a la calle. Están saliendo cincuenta y pico corruptos esta semana y nadie sale a la calle a manifestarse. Igual tiene algo que ver con esto, ¿no? Pues no sé, yo la cosa… es verdad que todo el mundo en su casa, en su sala de estar dice, jo, con lo que está cayendo yo no sé cómo la gente no se lanza a la calle. Y está pasando en todas las casas de España y luego nadie sale a la calle. No, pero tú lo dices, una forma de canalizar la disidencia, ¿no? Sí, 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 eso es lo que yo quería decir. No sé, he entendido eso. No, que está la gente como, ahora los de Podemos… Claro, ahora ya verás que ya van a llegar. No, también es verdad que aquí pasa una cosa que no ha pasado en Grecia y es que no ha habido tantas elecciones. Todavía confiamos en que el cango puede cambiar. En Grecia se han dado ya la leche varias veces, entonces ya han llegado unos extremos de no hay alternativa. Ya ha habido más violencia. Aquí todavía algo se ha conseguido por presión social, mínimo, pero algo se ha conseguido y luego queda como el comodín de Podemos. Yo entrevistaría a Pablo Iglesias porque tengo muchas dudas sobre Podemos y sobre Pablo Iglesias. Me parece muy bien. Me parece que son como el jabón. ¿Tú sabes el jabón? Tú lo usas. Sí, yo lo sé, sí. Tú lo conoces. La cárcel, lo conoces. Se te cae, no. Lo usas, te laves las manos, se lleva la porquería, pero cuando abres el desagüe, por el grifo, se va el jabón y el agua sucia. O sea, que Podemos es como el jabón. Debería servir para limpiarnos, pero no debería quedarse en las manos. No sé si me explico. Oye, Toño, ¿qué nos tienes que contar sobre las abutardas? Pues la abutarda es un ave que toma su nombre de ave tarda. Es un ave vaga, que le cuesta volar. Vuela, es una gallinacea bastante grande y pasa de volar. O sea, es vaga. Creo que podría ser la mascota del programa. Carlos, cuenta por qué hemos preguntado esto. Por eso está en peligro de extinción, porque se deja cazar. Es como, mira, no me hagas correr. Cázame, pero no me mate. Se lo hemos preguntado, porque Toño tenía que venir otro sábado, que habíamos acordado, pero me dijo, no puedo. Hace dos sábados. Tengo que ir a ver las abutardas. Dije yo, no me digas nada. No, luego le mandé una foto de una abutarda y le dije, lo entiendes, ¿verdad? Y me dijo, cómo no. Preciosa, preciosa. Hay prioridades en esta vida. No, es como una gallina gigante, en serio. Están a las afueras de Madrid, por ahí en los sembrados, y están en peligro de extinción, que es un ave muy valiosa, ¿eh? Abutarda, el ave vaga. Sí, me había caído bien, ¿eh? ¿Todo bien hasta ahora? Todo bien, sí. Porque ahora llega la parte difícil. Pasamos a esas preguntas en las que te las juegas, porque si aciertas dos o más de las tres que te haremos, ganarás una donación de tres euros a la Wikipedia en tu nombre. Será la primera vez que, si quieres, te podemos convalidar por una donación para una abutarda random que haya por ahí. En cualquier caso, vas a poder decir que eres un filántropo y nosotros, si lo donamos a Wikipedia, podremos buscar lo que significa esa palabra. ¿Sobre qué vamos a preguntarle a Antonio Fraguas esta semana, Carlos Langa? Habrá gente que desconozca que no eres el único Antonio Fraguas famoso. Tecleando tu nombre en Google, en los primeros resultados encontramos otro excelente profesional en su materia de prestigio internacional y con abundantes publicaciones a sus espaldas, el gran Antonio Fraguas. Dice su web que cuenta con una intensa actividad, siendo autor de publicaciones y artículos centrando su aportación en... ¿En qué? Esa será nuestra primera pregunta. ¿Estás preparado? Vale. Pues eso mismo. ¿En qué centra su aportación nuestro Antonio Fraguas? Te voy a dar tres opciones. A, en avistamientos ovnis en España. B, en la literatura inglesa del siglo XIX. C, en las tumoraciones óseas. ¿Tumoraciones óseas? Ovnis o literatura inglesa del siglo XIX. No, no, vamos a ver. Hay varios Antonio Fraguas conocidos. Uno es Antonio Fraguas Fraguas, que es como un historiador gallego. Y luego había un deportista de anillas, de gimnasia de anillas. Ninguno de los dos vía ovnis. Que yo creo que se hizo médico. Este es Antonio, ¿eh? No es Antonio, por si acaso. Es Antonio. El de las tumoraciones. El de las tumoraciones. Correcto. Ojo, que creo que es la primera vez que responden a una pregunta sabiendo lo que... Razonando la respuesta. Razonando, a plomo. Es concretamente médico especialista tanto en traumatología, cirugía ortopédica y medicina deportiva. Medicina deportiva. Te digo yo que es el campeón de anillas. Pues seguramente. Y también con este currículum podría ser mecánico de Pistorius. Siguiente pregunta. ¿Antoni Fraguas? No, él es Antonio. Antonio es Antonio. Vamos a reír. Antonio Fraguas, como sabrás, es el director del centro médico Artro Sport, dedicado a ofrecer tratamiento de diversas patologías. Pero, ¿cuál de estos tres tratamientos no ofrece el centro? A. Cirugía percutánea del pie. B. Zoroplistia. C. Cifoplastia. Zoroplistia. Zoroplistia, te lo has inventado tú, eso no lo ofrece. Correcto, correctísimo. Zoroplistia. Porque sí, zoroplistia es una palabra que nos hemos inventado. Es que no tiene raíz griega ni nada. Pero que seguramente ya ha usado Shakira en alguna canción. No descartamos que Pistorius sea también una palabra inventada por Shakira. Vamos con la última pregunta. En la web de Artro Sport nos podemos informar sobre el quiste de Backe. ¿También sabes del quiste de Backe? No. Baco. ¿Pero qué famosa deportista se tuvo que tratar de esta patología? A. Carlas Puyol. B. Pistorius. C. Prudencio Indurain. Prudencio Indurain. ¡Oh! ¡No, vaya, boludo! No, la correcta era la A, Carlas Puyol. Futbolista que posiblemente se ha fracturado ya todos los huesos del cuerpo. Ya lo decían de él. Donde otros no meten el pie, Puyol mete la cabeza. O también, donde otros no meten el pie, los Puyol meten la mano. ¡Me ha cascado, eh! ¿Cómo ha quedado el marcador de Toño Fraguas? Se ha acertado dos de tres y Wikipedia o la putarda se va a llevar la donación. ¡Uy! 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 Nosotros te somos totalmente sinceros agradeciéndote que hayas venido con este fuerte aplauso! ¡Gracias! Vamos ya con la sección en la que viajar al pasado para matar a tu propio abuelo no solo crea un desgarro en el espacio-tiempo que podría acabar con el universo, sino que también te hace perder puntos. Es lo de qué fue antes. Y para transitar por la historia necesitamos que nos lleve de la mano este miembro de la audiencia en directo que nos acompaña ya en la mesa. ¿Cómo te llamas? Palma. ¡Palma! ¿Y a qué te dedicas, Palma? Tengo una tienda de ropa. Estudié Historia del Arte, pero... Ah, bueno, es coherente. Evidentemente. ¿Una tienda de ropa aquí en Madrid? No, en Valencia. Ah, bueno, pues aprovecha la dirección, haz un descuento a nuestros oyentes. Patrocina el programa, lo que quieras, lo que quieras. No, no, da igual, no pasa nada, paso de vergüenza ya, ya estoy roja, ¿no? No, todavía no, he quedado un rato. En esta sección vas a ir formando duetos con cada uno de los panelistas como si fueras Pitbull, pero sin necesidad de que ninguno de los dos sepáis cantar. Bueno, como si fueras Pitbull y... Bueno. La diferencia es que vosotros tendréis que adivinar cuál de los dos hechos históricos que os propondremos ocurrió antes. Si consigues que acertéis dos o más respuestas correctas, pasarás a formar parte de nuestro Insta Hall of Fame en Instagram. El primer paso para convertirte en la nueva Paula Echevarría. Empezamos con la primera pregunta para Palma y Sandra Marchena. ¿Qué fue antes, la inauguración de los frescos de la Capella Sixtina o que Miguel Ángel terminara el juicio final en la Capella Sixtina? Pues fue antes que acabara... Ah, no, primero la inauguró y después acabó lo otro. Por favor, estudia Historia del Arte, no me hagáis esto. No me hagáis esto. Que se la juegue Sandra. Toda tuya. Pues yo creo que fue eso porque tardó siglos en hacerlo del juicio. Vale, aprobamos. Miguel Ángel, el pintor ninja de los nunchakos, dio por finalizado el juicio final el 31 de octubre de 1541. Originalmente las figuras del fresco estaban desnudas, valga la redundancia, y destaca también lo musculados que están los personajes en una obra que podría titularse Pecadores y Santos y viceversa. El Vaticano inauguró la Capella Sixtina el 31 de octubre de 1512. Tardaron unos 25 años en encargarle a Miguel Ángel el fresco del juicio final. Se ve que tuvieron que morir un par de papas para que se olvidaran del lío que había montado para lo del techo. Que si los andamios. Que si la pintura. Que si todo el rato pidiéndole que baje el volumen de los monjes cantando Gregoriano Fusión. Suponemos que te salía rentable porque no te cobraba el IVA. La siguiente pregunta es para Palma y para Iñaki San Román. ¿Qué fue antes? ¿La coronación del rey Norodom Xiaomini de Birmania o el estreno de Don Giovanni de Mozart? Perdón, ¿de Don Giovanni? Yo al otro lo conozco de toda la vida, vamos. Claro. Sí, sí. Yo diría lo primero. No sé repetirte el nombre, es imposible. ¿A que conoces de toda la vida? Sí. Tengo ahí un palpito. ¿La coronación de Norodom Xiaomini de Birmania o el estreno de Don Giovanni de Mozart? Lo primero. Lo primero. La coronación. Di el nombre, di el nombre. Lo primero. Si no decís el nombre, no vale. El Don Giovanni de Mozart se representó por primera vez el 29 de octubre de 1787. La ópera, que según Soren Kierkegaard se trata de la mejor obra de arte, mejor realizada de toda la historia, fue un éxito de público y de crítica unánime. También es verdad que todavía no había nacido Carlos Bollero. Norodom Xiaomini subió al trono de Birmania también un 29 de octubre, pero de 2004. ¿Con ese nombre? Antes de esta fecha se preparó duramente en Europa, estudió baile, música y teatro en el Conservatorio Nacional de Praga, donde destacó en un curso de danza clásica. En España, Juan Carlos I siempre fue más de breakdance y Felipe VI destaca en las peleas de gallos. Y eso que no rapea. La última pregunta es para Palma una vez más y para Alberto Marcos. ¿Qué fue antes? ¿La primera vez que una revista americana mostró los pechos de una mujer o el nacimiento de la duquesa de Alba? Tenía que salir. ¿Cuántos años tiene la duquesa de Alba? Ay, no sé. Palma, ayúdame. No tengo ningún punto. Por favor. Mi dignidad está en juego. Sí, Alberto, tienes uno, ¿eh? Relájate. Ah, tengo un punto. Relájate. Ah, bueno, uno. Uf. Di lo que quieras. Es que revistas de pechos como que no... No, yo creo que las revistas de pechos en Estados Unidos tardaron mucho, ¿no? Digo yo. Y la duquesa de Alba... Es vieja. Es muy vieja. Ah, ¿puedo decir que me gusta mucho el concepto revista de pechos? Así como... Queda mejor cuando vas a comprarla. Sí. Dime una revista de pechos. Así que yo diría que la duquesa de Alba, ¿cómo lo ves tú? Sí, sí. Estoy de acuerdo. Es muy mayor ya. Todos los hombres y mujeres de buena voluntad saben que Cayetana Fitzjames nació en 1926, el mismo año que Fidel Castro, suponiendo que ambos no sean la misma persona. Una revista publicó los pechos de una mujer desnuda por primera vez en Estados Unidos el 1 de noviembre de 1896. Sí que ya había porno, ya había porno. En realidad la revista era National Geographic, porque... Por lo que la imagen no tenía más interés que el científico, como cuando Interview sacó el topless de la duquesa de Alba, o cuando Alfonso Díez se casó con ella. Impugna esta pregunta. Se nos va a la mente sucia. No vale. O sea, es imposible saber eso. No se puede impugnar, ¿no? Piensas en sexo, ¿no? Piensas en nacionalidad. Nosotros no tenemos la culpa de que estéis enfermos. Creo que solo ha aceptado uno y no pasa en nuestro vista Hall of Fame, pero te llevas este aplauso de nuestro público. ¡Aplausos! Recuerda que puedes venir a la grabación en directo del programa La Beer Station de Madrid. Verás material que no se emite en el podcast y comprobar si Miguel Anómalo y yo somos realmente personajes de Mari Carmen y sus muñecos. ¿Qué pueden tener en común un garante de la libertad como José María Aznar y un tirano como Gaddafi? Pues como diría Gandhi, el dinero y la moral son malos compañeros de viaje, sobre todo si uno de los dos no sabe conducir y no entiende el tomtón. Esta semana nos enterábamos de que Aznar hacía negocios con las empresas españolas interesadas en conseguir contratos con el gobierno de Gaddafi. Sobre nuestro expresidente, irá al juego. Empieza Iñaki San Román. ¿Qué tiene en común José María Aznar con Josep Pla? A. En el año 77 escribió en el diario La Nueva Rioja un artículo arremetiendo duramente contra los escritores nacionalistas, entre ellos Josep Pla. B. José María Aznar siempre ha confesado que Josep Pla es uno de sus escritores favoritos. C. En el año 77 Aznar dedicó un artículo, unas bonitas palabras al escritor catalán que decían así, y ni tan sols dels cines vivim, dels sols dels cines, no la vida del mot, sino la piel del sol, l'entré la ment del món, a lo valla dels mots. ¿Me puedes repetir la tercera, por favor? Voy a decir la B por la época esta del cadáver de la intimidad y todo. Pues lo vas a decir porque estás on fire, porque es correcta. A. Resulta que José María Aznar es un gran admirador del autor ampur danés y que Josep Pla además fue amigo de la familia Aznar. Pla escribió el cuaderno gris y Aznar tenía un cuaderno azul, porque gris ya es él. Porque gris ya es él, qué poético. Fue una finalista de quinto certamen de poesía ceuta joven. Creo que tenemos finalistas de ceuta joven aquí en el público. El ganador está aquí, tal vez. La siguiente pregunta es para Alberto Marcos. ¿Qué une a José María Aznar y la cadena SER? A. Su padre Manuel Aznar, acedo, llevó la programación de la cadena SER entre el 42 y el 1962. B. Su padre, falangista, que participó en la guerra civil como oficial del ejército nacional. C. Quiso cerrar la emisora tras la guerra acusando a su director, Emilio Castedo, de sedición. C. Su padre, gran aficionado a la música, llevó al pequeño Aznar a un concurso de jóvenes cantantes en la cadena SER, donde coincidió con José Lito. Estaba despistado. No mires a Toño Fraguas, que trabaja en la SER, no sabe la respuesta. Yo voy a decir la B. Vas a decir la B. ¿Qué era? Los abdominales de Aznar, era lo que estaba pensando, ¿no? Pues si tiene abdominales, dura menos que si tuviera barriguita. La correcta, en realidad, es la A. Su padre encar... La O. Vale. Un nuevo fracaso, estoy acostumbrado. Su padre fue encargado de tareas de radiodifusión y propaganda durante la guerra y llevó la programación de la SER y después dirigió Radio Nacional de España. Aznar quiso emular a su padre en Televisión Española de la Manita de Urdazi. La última pregunta es para Sandra Marchena. ¿Qué une al expresidente del gobierno con el club inglés Queen's Park Rangers? A. El yerno de Aznar, Alejandro Agac, entró en el accionariado del club. B. El hijo menor de Aznar, Alonso, milita en el club de la Premier cedido por el Real Madrid. C. Fue en un encuentro del Queen's frente al Chelsea donde Aznar conoció a Tony Blair. ¿Cuál de las tres es? Creo que es la A. Pues crees muy bien. Correcto. Alejandro Agac, tiene parte del accionariado del club inglés junto a Flavio Briatore y Bernie Eccleston. Menuda panda esos tres. Se te ponen delante Eccleston, Briatore y Agac y no sabes si son tres empresarios de éxito o las chicas de oro. Y llega el día D, la hora H, la madre de todas las batallas. El momento en el que nuestros panelistas nos demuestran que nunca tantos debieron tanto a tan pocos. Llega lo de Churchill. Deberéis adivinar cuál de las tres citas que leeremos a continuación pertenece al estadista y escritor inglés y cuáles a otros personajes igual de célebres pero no tan gordos. Esta sección vale como la pregunta coyuntura exterior de la dictadura franquista, del aislamiento al reconocimiento internacional del examen de Historia de España de la selectividad de este año. Es decir, tres puntos. ¿Cómo van los marcadores ahora mismo, Carlos? No, no lo digas, por favor. Lo tengo que decir. Alberto lleva la mitad de dos. Un aplauso. Iñaki lleva cinco puntazos. ¡Hola! Muy bien. Y Sandra lleva tres puntos. ¡Olé también! Está todo abierto a nosotros, Alberto, que se puede ir a dar un paseo. Ya no puede ganar, Alberto. Pero la honra tampoco. Bueno, no quería decirlo. Vamos a escuchar ya las frases que pueden ser o no de Winston Churchill. La primera. Rusia ha vomitado la bazofia con la que la alimentaban. La segunda. Por cuanto he visto de nuestros amigos los rusos durante la guerra, estoy convencido de que nada admiran más que la fuerza y nada respetan menos que la debilidad. Y la última. Todo es siempre posible menos que Rusia cambie. Panelistas, apuntad en el papel que tenéis delante cuál respuesta creéis que es la correcta, para que no os copiéis o para que no nos intentéis engañar como si fuerais directivos de Bankia. Y cuando la tengáis, la tenemos ya, todos estamos preparados, pues vamos a leer las respuestas falsas. La primera falsa es Rusia ha vomitado la bazofia con la que la alimentaban. El verdadero autor de esta frase es Fyodor Dostoyevsky, autor de El jugador, Un ladrón honesto, Crimen y castigo y El idiota. Y no, no son capítulos de la biografía de Iñaki Urdangarín. La segunda frase falsa es Todo es posible menos que Rusia cambie. El verdadero autor de esta frase es Oscar Wilde, escritor que hoy en día sería fan de Eurovisión y que dijo esta frase mucho antes de que los rusos votaran siempre a los mismos. Por tanto, la verdadera frase de Churchill es Por cuanto he visto de nuestros amigos los rusos durante la guerra, estoy convencido de que nada admiran más que la fuerza y nada respetan menos que la debilidad. Y añadió Débil me siento yo ante el bigotazo de Stalin y el granuja lo sabe. La verdadera frase de Churchill, por tanto, es la segunda que habéis respondido. La segunda. ¿Iñaki? Yo he fallado, he hecho la tercera. ¿La tercera y Alberto? De verdad que lo queréis saber. Sí, por humillar. La tres. Por tanto, la única que ha respondido correctamente es Sandra y el ganador o ganadora del programa de hoy es... Pues es Sandra. ¡Un aplauso para Sandra! Que debuta a tope en lo de las noticias. Se ha adelantado por la derecha, amigos. Nos vamos a despedir con nuestros jugadores resumiendo el programa de hoy en una sola palabra. Podéis ir pensándola, porque antes... Lo de las noticias es un programa escrito y dirigido por Anomalo y Carlos Blanca, pero ha sido posible gracias a la asistencia técnica de Alberto del Pozo. Y el ritmo dupla es nuestro webmaster y Lucía Costa hace los diseños y las fotos. Gracias también a Jorge, Marta y todo el equipo de la Peer Station, desde donde estamos emitiendo el riguroso diferido y a todo el público que nos ha acompañado esta tarde aquí en directo. Recordad que podéis contactar con nosotros a través del Twitter del programa arroba lo de las noticias. Y estamos también en Facebook y en nuestra página web www.lodelasnoticias.com Escúchanos en iTunes, en iVoox, en YouTube o en Dale al Play. Y suscríbete ya para no perderte ningún solo episodio porque son gratis. Ahora sí, ¿con qué palabras resumirías el programa de hoy? Empezamos por Alberto Marcos. Bueno. El concepto resumir y una palabra. Ni siquiera puedo decir la palabra, no. Aquello en lo que pienso las 24 horas del día. Remitimos a nuestros oyentes a la anterior participación de Alberto Marcos para saber la respuesta. ¡Qué joyas! ¡Narices! 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 ¿Cuál es tu palabra? ¡Cabete es paroplistia! Y Sandra Marchena ¡Piruleta! Muchas gracias a todos. Seguid atentos a toda la información pero sobre todo seguid atentos a lo de las noticias. ¡Hasta la semana que viene! ¡Gracias!